3, 4, 2, 3, 4 Hay mujeres sostenas que llenan de luto mi cama Que de lana tejieron abrigos a mi soledad Y hay mujeres vacías que vagan viviendo del cuento Amparadas en el despertento de la sociedad Hay mujeres pintadas del miedo que quisieran salir a volar Y mujeres valientes luchando por un ideal Y luego estás tú que no estás Y apareces a veces si estás tú que te vas Y después apareces si estás tú más allá De todo lo que eres una estela en el mar Hay mujeres que me hablan de ti Mujeres a las que no supe querer Hay algunas a las que no puedo parar de mentir Hay mujeres que me han ofendido Y mujeres que me han regalado su tiempo Y hay algunas que viven a medias Creyendo en el mapa de los sentimientos Hay mujeres atadas al precio que le han asignado Han borrado el dolor del camino que deben seguir Y hay mujeres eternas que arropan a sus enemigos Y otras que son las madres del que se olvidó de reír Hay mujeres que se olvidó de reír Hay mujeres que te hablan de frente Aunque no tengan tiempo de hablar Y mujeres que riegan la vida para no llorar Y luego estás tú que no están Y apareces a veces si estás tú que te vas Y después apareces si estás tú más allá De todas mis gilipolleces una estela en el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!